¡Gracias! 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 El velo se me cayó, las cosas hicieron. Un día se vio instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más completa de lo que me parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las canciones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que te des de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que me parece. La vida es más compleja de lo que me parece. La vida es más compleja de lo que me parece. La vida es más compleja de lo que me parece. La vida es más compleja de lo que me parece. la vida es más compleja de lo que me parece. La vida es más compleja de lo que me parece. Todas las canciones